Este sábado en nuestra ciudad se realizará el evento Full Body 2015, etapa macro-regional, que congrega a cinco ciudades del norte del país. Alumnos y docentes de educación física del Instituto Superior Pedagógico Indioamérica vivieron de esta manera la antesala de lo que será el récord de Full Body, que se realizará este sábado en el Coliseo de la mencionada institución. Es el primer macro-regional norte donde Indioamérica tiene la responsabilidad de asumir una tecnología de educación física de punta para poder lograr, digamos, el perfil real del egresado de los estudiantes que se forman acá en educación física y convertirlo en líder de su especialidad. La comisión organizadora anunció además la presencia de Roger Romero, creador de esta técnica de entrenamiento físico, que permite fortalecer el cuerpo humano y mejorar la coordinación motora de todas las personas que lo practican. ¿Qué está haciendo un pedagógico en un festival, en un récord de Full Body? En primer lugar, tenemos el objetivo de fomentar la salud comunitaria a través de este deporte. Sabemos que el Full Body combate la obesidad, la diabetes y la hipertensión. La participación no solo será de instructores trujillanos, sino de todo el norte del país, además de alumnos de Indioamérica, quienes disfrutaron de esta jornada de preparación. Seis regiones, Tumbes, Piura, Cajamarca, tenemos Lambayeque, Ancash y Trujillo. Nuestro instituto es una sede central. Nuestro instituto es una sede central.